¡Suscríbete al canal! 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 dos por parte nuestra en tiro vela artemisa a sasha a sagazapuri a suikyo de suikido copa a shijima de virgo y ashura divino por el lado de dante salió con sagazam su equipo de eliminación inmediata había una ley así que ahí también se movió bueno suikyo suikyo pudo eliminar al suikyo de del rival y también se movía si jima golpeando también por todos lados y venía shura de se golpeando y bueno se rinde dante y pasamos a la siguiente pelea en la segunda partida dante repitió su equipo de eliminación inmediata y aquí bueno vela puso al hermoso mística nunca falla y a camus de ese para hacer un counter bastante interesante venían todas las unidades de el oponente artemisa decidió no retrocederle el tiempo a nadie prefirió activar el brillo venía shura explota tan a todos ahora viene serafina también tira su suabilidad pero serafina ya se fue a shun y serafina también posiblemente se iba a ir venía luego a la yashiki tratando de eliminar a tan a todos y bueno tan a todos aquí aguantó como como un como un campeonazo esconde a araya a la yashiki viene ofioco tira el básico esconde a tan a todos la última esperanza de del equipo si jima ataca le quita la primera vida a a ofioco le quitamos el escudo a shura sapuri a ver a shura de se perdón y bueno hace el counter camus de se y se muere se muere todo y bueno con mucha mucha la habilidad de vela y mucha suerte también pudimos derrotar a dante b realmente fue un honor que esta cuenta vela se haya podido enfrentar a dante un le mando un saludo a dante un tipo muy muy simpático muy abierto para siempre hablar con cualquiera que le hable así que un un tipazo un saludo para para él y bueno esta vez tuvimos tuvimos suerte de 20 veces si se repite este duelo seguramente 19 gana dante y solamente una ganamos nosotros porque bueno la cuenta de dante está mamadísima un saludo para para él tuvimos suerte y no son no es muy común enfrentarse a dante en las clasificatorias de yamir y mucho menos ganar así que quería compartir este momentito con ustedes pero ustedes saben que acá en este canal le tenemos un respeto tremendo a dante de un gran gran jugador así que bueno muchachos ya estamos con yamir desde el día lunes espero que vengan al canal aquí para ver la transmisión cuídense mucho déjala y suscríbete cuídense nos vemos en una próxima oportunidad gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias